Contexto Sociológico Contexto Sociológico Contexto Sociológico el horror de doce años de guerra de una estrategia totalmente fracasada en la muestra de que la violencia no perdona al político, al periodista al activista, a cualquier persona también se vale publicar sobre la inexistencia de democracia y el Estado de Derecho en Coahuila, es más hasta se vale utilizar las redes sociales para magnificar el miedo colectivo con falsa información nada más así, por mala leche lo mismo va para algunos medios de comunicación siempre ávidos de rating, pero faltos de una mínima ética, restos ellos siempre, para exagerar, confundir y vender, inclusive esto se vale imaginar hipótesis perversas que eligen al partido en el poder con lo sucedido para instigar miedos con violencia y aventajar las elecciones de suyo difícil, todo lo anterior se vale por la pobreza y fragilidad de nuestra democracia, que desnutrimos en muchas ocasiones con una libertad de expresión hueca, de responsabilidad ética y comunitaria lo único que no se vale es no dejar de lado colores o diferencias partidistas para exigir a nuestro gobernador y a nuestros alcaldes coordinarse estratégicamente y operativamente para evitar la multiplicación de lo sucedido el viernes ocho de junio lo único que no se vale es no exigirnos a nosotros mismos apoyarlos y exigirlos en este difícil esfuerzo lo único que no se vale es no asumir la responsabilidad ética y comunitaria con nuestro Coahuila para hacerlo, pues de otra manera todos exigiremos las consecuencias ya padecidas por cada uno de nosotros a lo largo y a lo ancho de Coahuila está aquí la reflexión, Marcelo Ajá, Luis Fernando ¿Cómo incide? O sea, ¿cuáles son las consecuencias? Ya no digo en función de lo electoral sino digo en el ánimo pero además también en la realidad que una situación así está permeando y entonces habrá situaciones que sean muy personales, es decir que quienes han estado ahí en medio de una situación tan difícil como esta pudieran haber tenido algún tipo de relación con alguien y que eso a la larga les hubiera costado lo más valioso que tenemos que es la vida, sin duda alguna pero, a ver, ¿cuál es el ánimo que nos deja con que nos quedamos todos? Mira, bueno, nos hace sentir muy vulnerables como comunidad como Estado, como coahuilenses porque a los tantos avisos de que de que estas personas ¿verdad? los carteles del crimen organizado están al acecho en permanente sedio ¿verdad? cuando hay una grieta y golpean de manera neurásica como se hicieron en Piedra Negra y en Torreón nos sentimos vulnerables en general ya no digamos los candidatos a puestos de elección popular o las personas que desarrollan trabajo de operación política a lo largo y ancho del Estado aquí lo interesante del caso es que ya las oleadas del crimen organizado en cualquier faceta o por cualquier razón ¿verdad? están llegando a la clase política y como lo decía Tardo Buscable hace un experto en el tema hace algunos meses decía hasta que no llegue a tocar a la clase política el fenómeno de la violencia este generada por el crimen organizado realmente se van a poner este a trabajar en serio bueno no quisiera pensar que es el caso ¿verdad? yo quisiera asumir que los políticos trabajen indistintamente de que se han afectado o no porque su responsabilidad es con todos nosotros pero resumiendo hay un sentimiento de vulnerabilidad un sentimiento de de no sentir protegido ¿verdad? y de saber que finalmente es cierta la hipótesis de que estas personas están en permanente asedio ¿no? y que sin embargo han sido logradas han sido contenidas a través del trabajo sistemático de coordinación que ha existido entre la federación el gobierno estatal y los municipales y ahí la exigencia de que resume también el argumento de lo de lo que lo compartimos el día de hoy de que nosotros como coahuilentes más allá de partidos más allá de colores que nos diferencien ¿verdad? asumimos un asumamos un compromiso común para exigir a nuestros alcaldes al de Ocampo al de Allende al de Piedad Negras etcétera para que se vinculen de manera coordinada estratégica con el gobierno del estado las fuerzas armadas el sistema la Secretaría de Gobernación etcétera para mantener acotado hasta donde sea posible la presencia de esta gente en nuestro estado si nos damos cuenta Coahuila a pesar de de que no estamos en causa ni mucho menos se ha mantenido al margen de situaciones que se esté viendo Tamaulipas en Nuevo León y Chihuahua por ejemplo hay que valorar mucho este estado de relativa tranquilidad de relativa protección para exigir a nuestros alcaldes y al gobernador para que asegurar una vinculación operativa y estratégica digamos óptima por el bien de todos bien pues muchas gracias Luis Fernando por tu colaboración por estar con nosotros en viernes nosotros acá con una mañana hermosísima medio nublado con una temperatura muy rica espero que ustedes en Saltillo igual 25 grados en Tiro igual un abrazo muy grande gracias hasta luego